Hola a todos, indignación total y no hay derecho, las maquinarias siguen socavando aguas del río Alcadonal. Un televidente nos hizo llegar las siguientes fotografías. El ciudadano entregó esta imagen al informativo TV San Jorge totalmente indignado, pues mientras mucho se habla de cambio climático, fenómeno del niño e imposición de fuertes sanciones, aún prevalecen los depredadores de los recursos naturales. La denuncia fue hecha para que la policía ambiental y autoridades ambientales le hagan seguimiento a esta máquina que fue sorprendida, afectando aún más las principales fuentes de agua que surgen al mayor acueducto de los socañeros. Y lo dijo el Santo Padre Francisco en relación con la familia. Hashtag Francisco en Ecuador. En la familia se aprende a pedir permiso, decir gracias y dominar la agresividad y pedir perdón. Y a propósito del Papa Francisco, en Ecuador imploró por la paz de Colombia. El Papa Francisco reiteró su deseo de una convivencia pacífica en Colombia. Y en TV San Jorge, conexión con la paz. Buenas noches.